jonathan intercede por david capítulo 19 saúl dijo a su hijo jonathan y a todos sus servidores que haría morir a david pero jonathan hijo de saúl amaba mucho a david y avisó jonathan a david diciéndole mi padre saúl te busca para matarte anda sobre aviso mañana por la mañana retírate a un lugar oculto y escóndete yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde tú estés y hablaré por ti a mi padre veré lo que hay y te avisaré habló jonathan a saúl su padre en favor de david y dijo no pegue el rey contra su siervo david porque no ha pecado contra ti sino que te ha hecho grandes servicios puso su vida en peligro mató al filisteo y concedió ya ve una gran victoria para todo israel tú lo viste y te alegraste porque pues vas a pecar contra sangre inocente haciendo morir a david sin motivo escuchó saúl las palabras de jonathan y juró vive ya ve no morirá llamó entonces jonathan a david le contó todas estas palabras y llevó a david donde saúl y se quedó a su servicio como antes 2 fuga de david atentado de saúl contra david reanudada la guerra partió david para combatir a los filisteos les causó una gran derrota y huyeron ante él se apoderó de saúl un espíritu malo de llave estaba sentado en medio de la casa con su lanza en su mano y david tocaba intentó saúl clavar con su lanza david en la pared esquivó david a saúl y la lanza se clavó en la pared huyó david y se puso a salvo aquella misma noche david salvado por michael envió saúl gente a casa de david para vigilarlo y matarlo por la mañana pero su mujer michael advirtió a david si no te pones a salvo esta misma noche mañana morirás michael hizo bajar a david por la ventana él partió y se puso a salvo tomó michael los ídolos y los puso en el lecho colocó una estera de pelos de cabra a la cabecera y los cubrió con una colcha cuando saúl envió emisarios para prender a david ella dijo está enfermo saúl envió emisarios para ver a david y les dijo tráiganmelo en su lecho para matarlo entraron los emisarios y hallaron los ídolos en la cabecera dijo saúl a michael porque me has engañado y has dejado escapar a mi enemigo para que se salve respondió michael a saúl él me dijo déjame escapar o te mato saúl y david con samuel huyó david y se puso a salvo se fue donde samuel en rama y le contó cuánto saúl le había hecho después él y samuel se fueron a habitar en las celdas avisaron a saúl mira david está en las celdas de rama mandó saúl emisarios para prender a david vieron estos la agrupación de los profetas en trance de profetizar con samuel a la cabeza vino sobre los emisarios de saúl el espíritu de los y también ellos se pusieron en trance se lo comunicaron a saúl y envió nuevos emisarios que también se pusieron en trance saúl volvió a enviar emisarios por tercera vez y también estos se pusieron en trance entonces partió el mismo para rama llegó a la gran cisterna de la era que está en seco y preguntó dónde está samuel y david y le dijeron están en las celdas de rama se fue allí a las celdas de rama y vino también sobre él el espíritu de dios e iba caminando en trance hasta que llegó a las celdas de rama también él se quitó sus vestidos y se puso en trance profético ante samuel y quedó desnudo en tierra todo aquel día y toda aquella noche por lo que se suele decir con que también saúl entre los profetas y 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